con todo respeto al mundo con otros que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues ya es la fiesta oriental el día de hoy y quiero que vean los vestuarios de los famosos vaya que se supieron maquillar y hacer que ese vestuario luciera espectacular por ejemplo ahí vemos a Leska, ahí está Clovis, no podía faltar Clovis al lado de Leska los chicos incluso hasta tenían sus espadas, ahí vemos unos abanicos ahí esa toma es importante, ahí vemos a Clovis y a Leska su cara de Clovis como de pervertido pero bueno así quedaron ya los vestuarios y enseguida salieron al jardín ahí vemos hasta con sombrillitas y todo, ya en el jardín obviamente está toda la comida y toda la caracterización del jardín, ahí podemos ver todo al estilo oriental obviamente quedaron encantados con la fiesta, con la comida, con los adornos ahí podemos ver como ya están sirviendo de comer ya que para ellos es lo importante llegar y luego luego comer porque ya es tarde y saben que esa comida es sagrada además de que las sobras se las van a terminar llevando por si es que les llega a faltar durante la semana aquí podemos ver a Clovis con su vestuario y ya se va a servir de comer y más tarde la fiesta se las tendremos aquí en directo para que no se despeguen del canal se suscriban, activen la campanita y no olviden comentar que les está pareciendo esta temporada de la casa de los famosos sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!